Señor, Dios mío, gracias te doy por todas las bendiciones que das a mi vida cada día. Gracias por cada amanecer que me das, por permitirme respirar este momento y poder estar aquí contigo. Gracias por darle salud y vida a mis padres, a mis hermanos, a mi esposa y a las personas que me rodean. Gracias porque aun cuando caigo, tú me haces levantar. Un día me alejé de ti, pero tú siempre estuviste ahí esperando por mí. Perdóname Señor, por las faltas que he cometido y por las personas a las que he lastimado. Perdóname si te he ofendido. Muchas veces actúo sin pensar y digo cosas de las que después me arrepiento. Ayúdame a tener un corazón puro, semejante al tuyo Señor. Que las demás personas puedan ver tu amor reflejado en mí. Que al pasar por la vida pueda dar paz y amor a quien se acerque a mí. A lo largo de mi vida, he aprendido a valorar la vida mucho más. Antes solía gastar cada minuto de mi vida en cosas vanas. Hoy aprendí que cada minuto que transcurre, es aire de mi vida que se escapa por la ventana cuando no lo aprovechamos. El tiempo no regresa y quiero que cada minuto tu amor viva en mi corazón Dios. Quiero vivir plenamente. Que cada día tu amor me guíe por los senderos de la vida para lograr las metas que sólo tu Señor conoces. Cuando no quería saber de ti, entendí que no te permitía obrar en mi vida para ayudarme a salir adelante. Hubo etapas en mi vida en las que la pasé muy mal. Siempre tratando de resolver las cosas por mis hoy. Todo era en vano. Parecía que la vida se había puesto en contra mía. Pero lo que no comprendía, era que tú estabas ahí suplicando que abriera mi corazón a ti. Tú tenías el poder para ayudarme. Pero yo, yo no te lo permitía Señor. Tuve que tocar fondo para darme cuenta de que necesitaba de ti Dios. Te agradezco infinitamente por la paciencia que siempre me tuviste. Nunca me reprochaste nada, a pesar de que yo siempre te ignoré. He comprendido que el amor que tú tienes por la humanidad es infinito. Gracias te doy Señor por todo. Quiero que camines a mi lado por donde quiera que vaya. No quiero separarme de ti jamás. A tu lado he comprendido que todo se puede lograr. Las dificultades son más fáciles de sobrellevar. Y la vida a tu lado Señor, es mucho más feliz. Quédate con todos nosotros Señor. En Jesús te lo ruego. Amén.